Para hacer frente a gripa, resfriados y otros padecimientos del sistema respiratorio, tan frecuentes en épocas invernales, la Secretaría de Salud recomienda el ponche de frutas como una manera de consumir vitamina C. De acuerdo con el organismo federal, se trata de una bebida que aporta gran cantidad de nutrientes por los ingredientes que la componen, principalmente frutas, como guayaba, manzana, tejocote, caña, entre otros. En México, como en muchos países de América y Europa, esta bebida se consume en la época de invierno debido a que sus propiedades y vitaminas son un complemento en la dieta propia de la temporada. El ponche de frutas tiene sus orígenes en los antiguos pueblos persas que consumían una bebida muy parecida llamada panch, preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y ron. Actualmente existen más de 100 recetas de ponche en el mundo, y una de estas es la que se elabora en México, la cual consiste en hacerlo con trozos de caña de azúcar, piloncillo, manzana, guayaba, tejocotes, jamaica, tamarindo y surelas pasas.